Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de un pasatiempo que mucha gente encuentra relajante y otra tanta, no tanto Origami en idioma japonés se escribe con los kanjis de doblar y papel por lo que lo podemos traducir literalmente como papel doblado este arte comparte una característica con el ramen y la monarquía japonesa todo el mundo cree que se originó en Japón, pero realmente viene de China alrededor del año 500 antes de nuestra era, los chinos descubrieron como hacer papel de pulpa de árbol como el que usamos actualmente rápidamente este material se volvió el favorito para la escritura recordando que en ese entonces solo las élites sabían hacer esto durante los siglos 1 o 2 de nuestra era, los chinos buscaron otros usos para este material desarrollando el arte pictórico, ventanas y por supuesto esculturas hechas de papel doblado, una actividad promovida más que nada por los monjes budistas que encontraban relajante esta actividad, en el siglo 5 de nuestra era la historia del origami toma una similitud con la historia de full metal alquimista, les explico el budismo se empieza a expandir hacia el oriente y llega a Japón, llevando sus costumbres, entre ellas el papel doblado, en Japón se utilizaría este arte del papel doblado para imitar la naturaleza, flores y animales, esta escuela de papel doblado sentaría una de las mayores características del origami, está estrictamente prohibido el uso de tijeras y pegamento para hacer las esculturas, más o menos al mismo tiempo, la cultura china tiene contacto con la cultura árabe, ya sea a través del comercio o de la venta de chinos como esclavos, de aquí nacería otra escuela de papel doblado, en donde seguiría las enseñanzas del islam, donde está prohibida las representaciones gráficas, quiere decir que no puedes representar ni a personas, ni plantas, ni animales, los musulmanes en ese tiempo eran famosos por sus grandes conocimientos de matemáticas y los aplicaron al papel doblado, buscando cuántas figuras geométricas podían sacar a través de una superficie en dos dimensiones, estas dos escuelas de papel doblado se desarrollarían por separado y en el siglo 19 después de que Japón por fin de 200 años de aislamiento se abra el mundo, las dos encontrarían y crearían el origami que conocemos hoy en día, el primer libro con instrucciones para realizar figuras clásicas como la grulla o la rana se publicó en el año de 1797 por el autor Hiden Senbasuru Orikata, a partir de ahí se publicarían miles de libros para realizar figuras, algunas muy sencillas y otras tan complicadas que requieren de un papel especial y una mano experta, actualmente podemos dividir el origami en cinco categorías se le conoce así al que representa a seres vivos, incluso algunos los dotan de movimiento así como una especie de juguete su nombre viene de los kanji, medicina y bola, ya que se cree que su realización es terapéutica, consiste en la creación de muchas piezas pequeñas que al unirlas crean grandes objetos tridimensionales esta técnica se desarrolló en los años 70 del siglo pasado, se puede decir que es el modo novato del origami de acción, trata de representar animales y flores de la manera más sencilla, con el menor número de dobleces posible, dando por lo regular un resultado en dos dimensiones, es altamente recomendable para niños o personas con dificultad motriz esta técnica tiene mucho que ver con lo que les hablaba del papel doblado en tierras musulmanas, se trata de crear figuras en dos o tres dimensiones de forma geométrica, con una sola hoja de papel esta es sin duda la técnica más impresionante y difícil del origami, con un papel húmedo se crean los dobleces para darle mayor volumen y detalle a las figuras, todas estas técnicas crean espectaculares adornos y obras de arte pero el origami ha servido para mucho más que eso, en los años 50 se desarrollaron los primeros programas de computadora para crear figuras de origami curiosamente al día de hoy, esos mismos programas de computadora han servido para demostrar teoremas que antes sólo se podían explicar en enormes pizarrones llenos de ecuaciones, la NASA ha explorado la técnica de teselado para poder doblar satélites y velas solares en sus nuevos proyectos, igualmente se ha explorado dentro de la robótica para crear máquinas rescatistas más eficientes también hay que destacar sus beneficios para la salud, el realizar este tipo de actividades de manera constante crea más confianza en uno mismo, desarrolla la habilidad motriz y una mejor apreciación del árbol, por último no quiero dejarlos sin decirles los precios del papel de origami, realmente se puede utilizar cualquier papel para hacer unas figuras, pero para la técnica de plegado húmedo se requiere papel especial, si quieres practicar se recomienda que utilices papel kraft, el cual es relativamente barato, pero si quieres ser todo un profesional, la empresa origamido ofrece papel personalizado hecho de cáñamo, abaca y algodón, dependiendo de las proporciones de estos materiales, te puede costar desde 11 dólares la hoja hasta los increíbles 500 dólares por pieza, eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, te gustaron estos datos, tienes otros que aportar, tú dinos, si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos, nos vemos en el siguiente FAQ Japan yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción, matane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!